Hola a todos, buenas noches. Hola a todos ustedes felinos nocturnos que siguen pues todas las historias que ponemos aquí, tanto sobre espantos y otros temas. Como yo les dije, al llegar a los mil suscriptores, iba yo a realizar un pequeño video de un poco más de una hora sobre historias fantasmagóricas. Todas las historias fantasmagóricas las va, como ya es costumbre, a narrar nuestra querida sombra felina nocturna. ¿Y qué cosa es lo que tenemos aquí? Aparte de mi tética y horrenda voz, ¿qué más tenemos aquí? Pues yo nada más veo un pequeño felino aquí. Y en fin, dicen que es pariente o descendiente de la llamada sombra felina nocturna. Que en ese tiempo pues no se llamaba así. Ni me acuerdo cómo se llama, pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar este pequeño videíto y los dejo aquí con su conductor, la sombra felina nocturna. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Pues bien, como ya les había dicho mi humano, que nomás se hace tarugo, que no hace bien las cosas, ya debió haber subido el video desde hace casi una semana, por haber llegado ya a los mil suscriptores. Vamos a narrar entonces ahora sí unas cuantas historias de fantasmas, de aparecidos, pero vamos a empezar ahora con una pequeña introducción acerca de esto. Bueno, llegar a mil suscriptores es algo que pues verdaderamente requiere mucho esfuerzo porque se va buscando que las personas pues se adapten a lo que tú ofreces en tu canal. Esto ya lo sabemos. Sin más preámbulos, yo les agradezco también desde el fondo de mi ser, de mi horrendo y negro ser. Mira, mira, ay, ay, tenía que venir esta cosa también a molestar aquí y quitarme lo que es mi vista. Bueno, les decía que gracias por su preferencia y vamos a comenzar con estas pequeñas, pero por así decirlo, estas historias fantasmagóricas que les vengo a traer en estos momentos. Vamos a ver qué tipo de historias son las que podemos comenzar aquí. Bueno, vamos a empezar a narrar una pequeña historia sobre la misma Inquisición que ya les había yo dado en videos pasados, muchas historias, pero estas tal parece que son algo interminables. Ay, sí, vamos a hacerle su cariñito al animal, porque si no se enoja. Bueno, voy a narrarles la historia llamada Las Cadenas del Perpetuo Castigo. Y comienza así. Decían que la casona de Ascarati estaba enrujada. Ascarati estaba enrujada. Pero aún así, don Pablo, sí, en plural, don Pablo, quiso habitarla en lo que liquidaba algunos asuntos urgentes referentes a unas fincas en las proximidades de la ciudad de Guanajuato. La primera noche lo despertaron ruidos parecidos al arrastrar de pies. Tomó su espada y esperó, temiendo la entrada de rateros, ladrones, vándalos, bandoleros o como quiera que se llamen. Los pasos se aproximaban a la puerta de su habitación y una luz de velas entró por las rendijas de la hoja de madera podrida. Hasta con eso. Estaba segurísimo de que se hallaba solo en el edificio que ocupaba un tercio de aquella calle, hoy desaparecida, y que entonces era denominada de las ánimas. Vaya ánimas. Bueno, pues había despedido a todos los criados, pese a ser un caballero muy valiente cuya fiera mano habían probado los arracenos en el sur de España, quienes huían ante los terribles mandobles de su espada, éste empezó a temblarle y las palmas de las manos a sudarle. Conforme la luz se hacía más intensa, creyó percibir un olor sulfuroso. Entonces, previendo que debía enfrentar un peligro que no era de este mundo, buscó con dedos torpes el escapulario bajo su camisa. Sobrevino en ese momento un golpe tremendo en la puerta que hizo que don Pablo subiera de un salto en su cama. ¡Una cadena! Se dijo el caballero con la frente húmeda por el sudor del pavor. Quieren derribar la puerta a golpes de cadena, pero, ¿y ahora qué es eso? Es como, como el arrastrar de grilletes. Un condenado del infierno ha venido a mi casa, seguramente ha huido. Esto es lo que veo, pero a lo mejor es un condenado, pero de la Inquisición que ha huido y que busca alojarse aquí. Armándose de valor, recogió con firmeza su espada, que había dejado caer al piso, y fue decidido a abrir para enfrentar al intruso. ¡A perpetuidad llevarás estas cadenas por tus pecados, maldito hereje! Oyó que gritaba una voz cavernosa del otro lado. ¿Pecados? Hasta ese momento don Pablo se creía libre de faltas que pudieron ganarle un viaje al infierno. Así que indignado reclamó. No tengo deudas con el divino, así que lárgate, te has equivocado de hogar tú, quienquiera que seas. Por tu mala conciencia, don Pablo, es que vengo ante ti. La Inquisición me colocó estos grilletes sin razón y me hizo morir con ellos, atado a un húmedo e insano muro. El diablo me ha cogido entre las llamas de los condenados, pero ha hecho una excepción conmigo, al saber que los inquisidores de manera injusta me condenaron al averno. Deberé colocar estas cadenas a un verdadero pecador. Tus faltas han sido graves, pero las has enterrado en tu memoria. Entonces se proyectaron en las paredes escenas de la infancia de ese noble, quien cometió verdaderos crímenes contra la servidumbre y los esclavos negros. Jamás había caído en la cuenta de que ellos también eran hijos del Dios Altísimo. Eternamente cargarás estas cadenas por un estadio de tinieblas. Santíguate, don Pablo Serrero, pues será la última vez que podrás elevar las manos a tu frente. El cadáver que al día siguiente encontraron las autoridades informadas de fuertes ruidos de cadenas en la casona de Azcárate estaba terriblemente amoratado y con una expresión de terror que lava las venas. En los pies tenía asidos los grilletes con fuerza, aunque sin perno. Parecía que le hubiesen sido soldado sobre el hueso. No había manera de retirárselos sin cortarle también los pies, de modo que fue enterrado con ellos y parte de las cadenas. En los días siguientes, al entierro del infortunado don Pablo, los vecinos del cementerio, así como los que habitaban en las inmediaciones de la vieja casona de Azcárate, juraban el oír arrastrar de cadenas, y los más espantados decían haber visto una alta figura en harapos gimiendo, rezando y llevando a cuestas pesadas cadenas, que de vez en vez, al parecer levantadas por un ser invisible, se elevaban y lo flagelaban sin piedad. Así es como acabamos esta primera historia, en la cual les recuerdo, pórtense bien, no hagan el mal a nadie, no sean personas negativas que se crean libres de algún tipo de falta en contra de alguno de sus prójimos, y mucho más en contra de su propia familia. No se olviden de que todas las personas que están a nuestro alrededor son nuestros prójimos, y con ellos también tenemos, tenemos también obligaciones, obligaciones de quererlos, obligaciones de respetarlos, pero tal parece que a muchos esto se les olvida. Pero en fin, vamos a seguir viendo, oyendo mejor dicho, qué otras pequeñas historias les tenemos para ustedes en esta nochecita, que claro que ya es una nochecita oscura, ahora sí no ha llovido, estamos a 22 de junio de este año 2019, aquí en la Ciudad de México, esto no ha llovido, pues en fin. Vamos a ver qué otra cosa sacamos también sobre estas historias fantasmagóricas de la Santa Inquisición, y vamos a seguir con esta que se llama La Confesión del Caballero Espectral. Dice así, A mediados de noviembre de aquella noche tenebrosa del siglo XVIII, el viento se estrellaba con furia contra los muros de la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Eran aproximadamente las once de la noche cuando el inquisidor don Hernando Venegas se disponía a retirarse acompañado de algunas importantes autoridades de la Ciudad de México y del abad en turno encargado de dicha Basílica por aquel entonces, a quien convidarían en la casa de Venegas por ser ese el día de su cumpleaños número 69. Que ventisca, decía el oidor Juan de Falses, acomodándose la capa. Y que lo diga, respondió el clérigo a varios metros de distancia, cerrando la puerta de la habitación provisional de madera que ocupaba como oficina, la cual se hallaba a un costado de la sillería del coro de canónigos, y se avecina a una lluvia torrencial. Todos quedaron sorprendidos de la agudeza auditiva del abad. El rostro del inquisidor Venegas se veía muy tenso. El hombre se hallaba sentado en una banca en la esquina más oscura de la nave de la iglesia. Meditaba larga y profundamente en los sucesos que hacía tres días en que se había ejecutado en la Plaza Mayor a don Luis Eras de Alfarache, acusado en falso de hereje. Don Venegas había convenido con su acusador, el marqués don Francisco de Quesada, cuñado de Juan de Falses, que la quinta parte de las propiedades del condenado le serían entregadas, lo cual significaba una fuerte suma en recuerdo de la cual las facciones del inquisidor se dulcificaron un poco. Pero su conciencia no le dejaba en paz, pues don Luis, quien lo había considerado su amigo, se había distinguido por poseer excelentes virtudes, entre las que se contaba su mucho apego a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pudieron más el poder y la maldita ambición de este maldito y desgraciado marqués. Cuando los demás alababan el buen oído del abad, don Venegas solamente asentía, sin saber de qué rayos se le hablaba. De pronto, sonaron fuertes golpes dados con la aldaba en la puerta del templo. ¡Ay, qué manera de tocar! ¡Vaya manera de tocar! Y sobre todo estas horas de la noche, dijo el clérigo, cubriéndose el cuello. Un criado del abad fue a abrir. Tras un breve intercambio de palabras de quienes deseaban retirarse cuanto antes de la tertulia, trataron de comprender expectantes. Vieron entrar un hombre alto, elegantemente vestido, y con un sombrero de terciopelo de ala plegada, pero con la cabeza agachada, lo cual, junto con la poca luz que daban las últimas velas encendidas por el criado, impidió ver el rostro del caballero, quien se acercó al abad y le habló en un murmullo. El hombre de la religión se puso muy serio y asintió, para enseguida volver a abrir la puerta de su despacho. Confesión, dijo el abad volteando hacia los hombres que le esperaban, y se perdió tras la puerta junto con el extraño. ¿Pero qué rayos habrá creído aquel intruso? Dijo alguien en voz baja al oídos de falsés. Este respondió a gritos deseoso de que le escuchara aquel caballero inoportuno. No son horas, por Dios, que no es el momento de confesiones. ¿Qué rayos? A menos que el hombre estuviera a punto de su muerte. Pero un moribundo no anda visitando iglesias, sino que la solicita en su lecho de muerte. Al oír estas últimas palabras, Venegas se puso aún más tenso de lo que estaba al creer, distinguir en el porte del recién llegado a un viejo amigo. El intruso parecía caminar sin tocar el piso, lo cual hizo que por la espalda del inquisidor corriera el frío del miedo, si no es que del terror. Minutos después el abad salió. Se veía extremadamente pálido. Su andar era lento y avanzaba con dificultad. ¿Se siente usted mal? Le preguntó Juan de Falce, sosteniendo por un brazo al anciano religioso. El abad no respondió a eso. Solo lanzó una profunda mirada de sus ojos grises y gastados a quien le había hablado. Al notar su semblante enfermizo, el inquisidor Venegas sugirió. Quizá lo mejor sea dejar la reunión para otra ocasión. El abad parecía no entender lo que se le había dicho, lo que alarmó a sus acompañantes, pero luego levantó la mano y negó con ella. Después manoté indicando que siguieran el camino que llevaban emprendido. No quiero pasar esta noche solo, por favor, insistió y musitó. Poco más tarde, se hallaban acomodados alrededor de la mesa de Venegas y charlaban anidadamente. La seriedad y el silencio del abad los atribuían a su mucha edad y cansancio. Pero cuando de Falce, sentado a su derecha, le preguntó quién había sido el extraño que había confesado esa noche, el religioso señaló con una mano temblorosa su oído derecho y luego agitó un dedo en señal de negación. ¿Cómo? ¿No escucha usted bien de ese lado? Por primera vez el abad habló en extenso. Aquel pobre hombre, su rostro, oh Dios, no recuerdo haber visto tanta tristeza, y hasta creo que podría verse a través de su piel. Aquel caballero, pálido de muerte, se sentó a mi derecha y habló con una voz helada. ¿Y qué le dijo? Volvió a preguntar el oidor. Eran unos pecadillos sin importancia. Pero luego, luego, el religioso, que era una persona de buenos sentimientos, guardó silencio en ese momento y dirigió una fiera mirada al inquisidor Venegas. Este sintió un hueco en el corazón. ¿Don Luis Eras había vuelto del más allá para acusarle? Entonces la culpa que había sentido apenas hace un momento se transformó en una mezcla de miedo y de su contraparte la ira. Que no se atreviera el abad a hablar, pensaba el inquisidor, mientras se levantaba de su silla, deseoso de abalanzarse contra el festejado, pero volvió a ocupar su asiento secando su frente sudorosa y tranquilizado con este pensamiento. El anciano sabría guardar el secreto de confesión dada su elevada moral. Pero en realidad el abad sintió el impulso de acudir al tribunal del santo oficio, inaugurado no hacía mucho al lado de la iglesia de Santo Domingo, y acusar a Venegas y al marqués de Quesada. Pero su estado de salud de los días subsiguientes le impidió hacer el viaje hasta el corazón de la Ciudad de México, y poco después desechó la idea. Pero, ¿qué había pasado con el extraño caballero que se había confesado? El criado del abad aseguró poco después que éste se había desvanecido, poco a poco al caminar hacia donde se hallaba la tilma de Juan Diego, desde 1709. El pobre hombre enloqueció de la impresión y no pudo dar más detalles de lo que ocurrió tras la salida del grupo de amigos, en tanto que el abad terminó por perder completamente el sentido del oído, y poco después también el del habla. Y hasta aquí queda esta historia, la cual se ve que, por lo menos, en este mundo material, la justicia no llegó, se mató a un inocente, al señor Eras. Pero bueno, pues esto también es algo común que sigue sucediendo en nuestros días, y no solamente en la Inquisición sucedió, no solamente sucedió en esas épocas tan terribles y mucho más antiguos, sigue y seguirá sucediendo actualmente. Nada más vean cómo ha incurrido, todavía ha incrementado más lo que es la inseguridad. Pero estos son temas que no vamos a hablar aquí, pues solamente hablamos de fantasmas, de espantos y de cosas por el estilo. Aunque esto también asuste claramente a todos nosotros, porque vivimos aquí. Pero vamos a seguir contando en este momento otras historias más sobre la Inquisición. Y ahora me pongo así y no los quiero ni ver. No, no quiero verlos. Y vamos a contar el secreto de la negra Antonia. No pocos eran los españoles que se regalaban la vista, viendo pasar a la negra Antonia, vendiendo fruta por las calles de Ocotlán. La mujer había llegado como esclava al lugar poco después de que en 1637, una peste acabara con los aborígenes, y con ello con la mano de obra que se necesitaba para trabajar las tierras de los españoles. Muy devastada había resultado esa región, en que los indios americanos habían tenido que sufrir además la crueldad del conquistador Nuño de Guzmán. Ese sí fue una bestia. Pero en fin. Quien había sentado sus reales en el territorio conocido entonces como la Nueva Galicia. Esta Nueva Galicia es lo que ahora sería Jalisco y otras partes más de México. Bueno. La bella joven había llegado desde muy niña acompañando a sus padres, que venían directamente de África, y llegaron hasta Cuba, donde los españoles habían aniquilado a los nativos. De allí fueron llevados a la península de Yucatán, y por último habían sido conducidos hasta lo que hoy es el estado de Jalisco. Su amo español los tuvo en su poder un par de años, y luego, por extrañas razones, dio la libertad a la familia, y no sólo eso, sino que les regaló una parcela, en la que la familia sembró algunas frutas, aprovechando los conocimientos que habían adquirido, mientras fueron esclavos. Para entonces Antonia estaba en la plenitud de su adolescencia, y ya ejercía una extraña fascinación en casi todos los varones que la observaban. Muy bella debió ser. Además, siempre cargaba como si fuera su bebé, un bulto que había traído de Yucatán y del cual rara vez se separaba. Las malas lenguas decían que se trataba de un niño que había engendrado con su ex amo. Pues era el cadáver de ser una de las viejas del lugar, puesto que nunca se le ha visto destaparlo. Bueno, pongamos atención a lo que en este bultito había, ¿verdad? Se ve que hay algo bastante interesante. No, se cuenta que ya lo traía desde que llegó, replicó otra vieja chismosa. Lo cierto fue que ni sus padres pudieron saber nunca qué era lo que escondía Antonia entre los brazos, envuelto en una vieja tela. Y del español ninguna información se pudo obtener, pues abandonó esas tierras sin que hubiera explicación alguna, dejando abandonada su propiedad. Un mal humo, un mal humo, un mal hadado día, don Ruy Baltasar, un funcionario menor de la Alcaldía Mayor de Poncitlán, a la que pertenecía Ocotlán, se dedicó a contemplar la bella figura de la negra Antonia, mientras bebía jerez en la calle, acompañado de algunos españoles que había ido a visitar, y de inmediato se quiso enterar de todo lo referente a la huérfana. Bueno, aquí sí ya no entendí, bueno, pero en fin, enterado de todo lo que se sabía de Antonia, decidió que una vez concluidos todos los trámites que le habían llevado a Ocotlán, la abordaría en su mismo domicilio. Estaba decidido a hacerla su esposa. Al día siguiente se apersonó en aquella pequeña huerta de la negra Antonia. Quitándose el sombrero, saludó, buenas y santas tardes tenga la señorita. La muchacha lo miró extrañada a través de la ventana de su cocina, en la que guisaba su almuerzo. Buenas tardes, respondió muy seria. ¿Tendría usted la bondad de dejarme pasar? No negará usted un vaso de vino a un sediento caminante que debe emprender el regreso hasta Poncitlán. Antonia miró de arriba abajo la vestimenta de regular calidad del hombre, y aunque desconfiada lo dejó pasar. Lo primero que el hombre vio al entrar a la estancia fue un gran crucifijo. Ya veo que este es un lugar santificado. Antonia salía de la cocina y acercó a la mesa, llevando un vaso de barro lleno hasta la mitad con vino, el cual el hombre apuró apenas hubo sentado. Se limpió los bigotes con los dedos y se quedó mirando el bello rostro de la anfitriona, mientras sonreía socarronamente. Ella sabía que tenía que responder algo por pura cortesía, y así dijo, no es mala su apreciación sobre que aquí reina nuestro Señor Jesucristo. Pero añadió, sin embargo el que usted lo dijera apenas entrando, y del modo en que lo hizo me ofende al pensar que usted tenía otra concepción de mi hogar, en que como se sabe vivo sola y ello se presta a toda clase de habladurías. Y luego agregó con tono más severo, y más sabrá, y más sabrá si se sabe que usted ha permanecido demasiado tiempo aquí. El rostro del visitante se descompuso de manera enérgica, y en sus ojos brilló más la lujuria, la cual la negra Antonia había notado apenas entró, el infeliz. Pues bien, ya he cumplido con la enseñanza cristiana de dar de beber al sediento, así que el hombre saltó hecha una fiera sobre ella. No te atrevas a correrme, maldita manumisa. Balbuceó mientras con una mano de hierro le apretaba el frágil cuello contra la pared. Quedaron callados un gran rato, mientras el funcionario contemplaba los ojos bellos femeninos y los carnosos labios que él anhelaba a besar. De pronto, un fuerte dolor lo hizo doblarse. La muchacha lo había golpeado con la rodilla, ya saben en dónde, y aprovechó el momento para salir huyendo. Don Baltasar salió pocos segundos tras ella, pero no la vio por ningún lado. Le extrañó mucho la rapidez con la que había desaparecido, pues en el entorno no había árboles ni vallas tras de las cuales la mujer hubiera podido esconderse. Entonces es verdad que es un ser malévolo, que ejerció control en la mente del español del cual fue esclava y que carga un feto, producto de sus relaciones con él, se decía el hombre entre dientes, doliéndose aún por el golpe y rascándose la cabeza confundido. Ah, pero sé cómo obligarla a que sea mi mujer, y de inmediato se puso a hurgar en todos los rincones de la casa, en busca del extraño bulto que se decía que cargaba, la negra Antonia. Tras cerca de una hora de buscar, volteando a ratos hacia la puerta por si regresaba la dueña de la casa, una duela del piso de la cocina se quebró bajo su pie y vio, a la luz mortecina de la tarde, una manta vieja. ¡Re diez! ¿Pero qué rayos es esto? En cuanto pudo extraer el bulto, descubrió que la tela envolvía un rollo amarillento, que resultó ser un códice antiguo con signos y dibujos muy extraños. ¿De modo que esto es lo que ocultaba la maldita? Recordó la referencia que se había hecho de la estancia de Antonia, en la península de Yucatán, y que en aquella región habían abundado los códices indígenas, los cuales Fray Diego de Landa había reducido casi a nada, mediante el fuego de enormes hogueras hechos con estos documentos, que eran considerados obra del demonio. Volviendo a enrollar el códice, lo acomodó entre sus ropas, y se dispuso a ir en busca de su caballo, para partir a toda prisa a ver al comisario del santo oficio, don Elías Valverde, que sabía que se hallaba por estos días en la alcandía de Pulcitlán. Ya veremos cómo arde en fuego este hermoso cuerpo, y todo por haberme despreciado la infeliz. No obstante, detuvo su camino en medio de unos árboles, cuando creyó ver a la negra Antonia correr hacia la espesura. ¡No! Dijo, y se remordió una punta del bigote. Creo que primero trataré de llegar a un acuerdo con ella. Sería un desperdicio que tanta hermosura fuera a parar eternamente al infierno. Trató de andar entre la hierba caballo, pero pronto tuvo que desmontar y seguir a pie. La luz de la luna ya se mezclaba con la poca claridad que el sol moribundo daba a aquel paraje. Poco a poco, todo fue quedando en las penumbras, y de pronto don Ruy Baltasar creyó escuchar ruidos extraños provenientes de las sombras. Antonia gritó fieramente para alejar el miedo y al mismo tiempo acarició la empuñadura de la daga que pendía de su cinturón. Tengo en mi poder aquello mucho que tú atesoras si no quieres que llegue a las manos de la santa Inquisición. Entonces, apenas dichas estas palabras, se vio a lo lejos un resplandor. Era la negra Antonia quien se acercaba con una antorcha en la mano. El funcionario español quedó más asombrado por su belleza, que tenía algo de diabólico a la luz de las llamas. —¡Qué demonios! ¿Acaso no tiene usted curiosidad por ver hasta lo último de ese códice? —¡Depravada! ¿No sabes que eso te puede llevar a la hoguera? —dijo el hombre agitando el rollo ante la nariz de Antonia. —De modo que si no quieres ir a parar ante el tribunal de la Inquisición, deberás de ser mi mujer. —De ningún modo. Por mí puede llevarlo a los inquisidores, pero, ¿no quiere al menos saber antes qué hay en ese papel? Yo gustosa se lo habría mostrado si usted me lo hubiera pedido, pero fue usted tan impulsivo y necio. El español desenrolló el códice de golpe, pero ¿qué puede haber aquí sino basura, signos y rayones que no entiendo? Y exclamando hecho echó un nuevo vistazo al códice. —¿Lo ves? Idioteces, y ni siquiera creo que sea cosa del demonio, pero ellos bien que lo consideraran así. De pronto descubrió un dibujo que le llamó vivamente la atención en uno de los extremos del documento. Pero no. —¡Un momento! ¿Quién es este qué? Fue lo último que dijo. Los pájaros abandonaron los árboles espantados por un alarido de muerte. Al día siguiente, con el rostro cosido por los intensos rayos del sol, fue hallado el cadáver de Don Ruy. De inmediato se inició una investigación sobre la causa de la muerte, pero no se pudo poner nada claro, puesto que su cuerpo estaba intacto. Se instruyó al comisario Elías Valverde para que interrogara a todos los sospechosos. El hombre viajó desde Poncitlán hasta Ocotlán y en primer lugar visitó la casa de Antonia, dado los rumores que corrían en la región acerca de la maldad de la bella mujer. Antonia miró a Don Elías y a los dos aguaciles que le acompañaban a través de la ventana de su cocina. Su rostro lucía de lo más fresco y apacible. Los invitó a entrar al tiempo que acomodaba su pelo con evidente coquetería. Mientras era interrogada, uno de los aguaciles descubrió la duela rota de la cocina y se encaminó a ella, pero la negra Antonia lo detuvo con su suave mano y lo conminó a sentarse de nuevo y a saborear un buen vaso de vino. Pero el aguacil... Pero, bueno, el aguacil miró a la mujer y luego al suelo de la cocina, del cual sintió emanar un olorcillo a sangre que hizo que el terror corriera por sus venas. El hombre se sentó y no volvió a moverse durante el resto de la entrevista. Minutos después y luego de que Antonia parecía haber resuelto las dudas del comisario, entera satisfacción de éste, los hombres empezaron a despedirse. La mujer parecía haber ejercido una extraña fascinación en ellos mientras estaban alojados en su casa. Pues en cuanto estuvieron afuera, el comisario recordó uno de los motivos principales que le llevaron a esta vivienda. Así que luego de agitar la cabeza y de golpearse la frente para castigar su aturdimiento, viró y dijo a la negra Antonia. Lo había olvidado. Permítame informarle que... Se puede instituir contra usted un juicio por brujería o herejía, según la cartilla del santo oficio que me ha facilitado el inquisidor Juan de Baltierra. La mujer esbozó su mejor sonrisa, al parecer con el deseo de volver a aturdirlo con lo encantador de este gesto. Reforzó su coquetería, llevando el pelo tras la oreja, con una voz que sería capaz de quebrar la voluntad del hombre más firme, y preguntó. ¿Tiene acaso que ver con el simple hecho de que viva yo sola y desamparada, sin la protección y guía santa de un hombre? El comisario en efecto se aturdió, pero prosiguió con lo que había empezado. ¿Y ello es debido a un extraño bulto que usted al parecer guarda como si fuese un hijo? ¿Cómo, comisario Valverde? En dado caso resultaría la maternidad delito que perseguir por la Inquisición, y ello es absurdo, ¿verdad? En realidad... Bueno, terminemos con esto. Haga el favor de mostrarme dicho bulto. La muchacha hizo un ligero mohín de disgusto, pero con paso seguro se dirigió a la cocina, de donde volvió en cuestión de segundos, cargando una mantita. Lo pongo en sus manos, comisario. A plena luz del día los tres hombres desenrollaron el códice. Los dibujos y signos indígenas al principio no les decían nada, pero conforme iban descubriéndolos empezaron a reconocerse a sí mismos, subiendo un templo indígena, con las manos atadas a la espalda. En la parte alta de la pirámide los esperaba un sacerdote, con un cuchillo de pedernal en la mano, y de pronto una punzada en el corazón los hizo caer fulminados. Así es, como ven, los tres cadáveres fueron encontrados poco después entre la hierba, a bastante distancia de la casa de la negra Antonia, quien esta vez no había visto tentada, como ante su buen amo español, de pedirle que se detuviera antes de desenrollar la parte del códice en que cualquier español que lo abriera, llegaría a su propio sacrificio. Se cuenta que después de que ella murió de vieja, un indígena entró a saquear su casa, y se llevó el códice misterioso, el cual pudo leer, aunque con cierta dificultad, por ser descendiente de un sabio indígena, y descubrió que en él había dibujos sobrepuestos con una pintura extraña, la cual olió y probó. ¡Era sangre! Entonces visitó a un hombre de negro que vivía oculto en una cueva, desde que la Inquisición había recibido rumores de que él practicaba una religión extraña en la covacha en que descansaba tras sus arduas labores como esclavo de un rico marqués. El hombre tras mucho cavilar descubrió que había sido aplicado algún rito africano en el códice con el que se buscaba aniquilar a cualquiera que hubiera ejercido la esclavitud. Y cuando las autoridades españolas descubrieron su escondite, lo apresaron junto con el indígena que le había llevado el códice de la negra Antonia. Pero de este documento no se supo nada, ni se volvió a hablar de él en mucho tiempo, hasta que se dio un acontecimiento relacionado con aquel extraño fetiche, la muerte del inquisidor Juan de Baltierra en su casa, luego de que, según informó su esposa, se había encerrado en sus aposentos para abrir un extraño paquete que había sido dejado a las puertas de su casona en Guadalajara. Esta es la historia de la llamada Negra Antonia y de su secreto terrorífico, porque, digámoslo, sí era bastante terrorífico. Imagínense que por abrir un libro, por abrir un documento, e irlo leyendo por curiosidad, al final les dé un ataque cardíaco o les pase alguna cosa negativa, como que se dice también en estos tiempos de tantos otros libros, sobre todo del llamado El Necronomicon. Ustedes ya saben, es el libro que no me acuerdo quién rayos escribió, pero que se dice que es un libro maldito, Franz Kafka, no me acuerdo, que el cual se dice que fue escrito por el mismo malévolo. Y, pues, así es como se dicen las cosas en este momento de la narración a que hemos llegado ya. Y vamos a ver qué otras cosas podemos sacar de todos y cada uno de los libritos que por aquí tenemos, obviamente. Así es como vamos a ir viendo poco a poco las cosas. Y vamos a ver un poco también sobre lo que dicen las leyendas acerca de los animales y la suerte. Vamos a comenzar, en este caso, con uno de mis animales hasta cierto punto favoritos de mí, la sombra felina nocturna. Debeía ser llamado la sombra peluda nocturna, pero no me importa. La mano peluda ya se acabó. Descanse en paz, Juan Ramón Sáenz. Muy buen programa. Rubén García Cedeño también. Pues, que siga en su casita, tranquilo. Vamos a seguir adelante. Aquí me quedo. Ahora, junto a mi casa de cráneo. ¿Qué cosa es lo que decimos con los animales y lo que se cuenta de ellos? Vamos a ver, por ejemplo, con el búho. Dicen que esta ave nocturna, al igual que la lechuza, es quizás el ave por excelencia que simboliza el mal agüero, ya que es creencia antigua que su canto anuncia la muerte de alguna persona en el lugar por donde pasa. En Europa, hacia la época de las grandes reformas religiosas entre los años 1500 a 1550, era costumbre muy difundida entre los campesinos de Flandes y los Países Bajos degollar un búho y clavarlo con grandes clavos sobre la puerta del granero. Se suponía que al tratar de manera tan cruel a esta pobre ave y exponer este maltrato, se estaba trayendo la buena suerte hacia las próximas cosechas. Esto es lo que se decía de él. Acuérdense lo que se dice aquí en México del búho. El búho, ya sea que te encuentres con él y si lo oyes cantar, está muy próxima a tu muerte. Hay una frase muy conocida que dice que cuando el tecolote canta, el indio muere. El tecolote es una especie de búho pequeño de ciertas regiones de nuestro país y es muy temido todavía por los grupos indígenas, porque sí para ellos es un signo de muerte. Pero en fin, vamos a ver qué otras cosas nos cuentan con referencia a los animales. Vamos a ver qué hay del caballo. Dicen que hay diversas creencias relacionadas con el caballo y la suerte. Se cuenta, por ejemplo, que un caballo jamás se atreve a pasar frente a un lugar en el que haya muerto violentamente una persona. El caballo es un animal relacionado directamente con la buena suerte. Sin duda contribuyen a esta buena fama dos causas fundamentales. Por empezar, el caballo es uno de los más antiguos aliados del hombre y lo ha ayudado durante milenios en la paz y en la guerra. Así que no es de extrañar que sea visto con buenos ojos y como transmisor de energías positivas. Y en segundo lugar, no debe olvidarse que el caballo lleva en sus cascos no una, sino cuatro herraduras, símbolo de suerte, si es que lo hay. Como nosotros podemos ver en este apartado de otro capítulo que después veremos, los elementos de origen natural, pero eso tal vez lo veamos para otro video. En fin, hay también diversas maneras de contribuir a la mayor o menos suerte de un caballo en el llamado deporte de los reyes, es decir, el turf. Por supuesto que hay infinidad de yokis que llevan bajo la clásica casaca algún amuleto en forma de herradura. Además, para darle mala suerte a un caballo en una carrera hay que procurar lograr enterrar un sapo vivo en algún lugar de la pista por donde el caballo vaya a pisar. Una variante o más efectiva de este mismo procedimiento consiste en lograr arrancar una cerda de la cola del caballo rival y con ella atar las patas del sapo que luego se va a enterrar en el andarribel por donde pasará este caballo y no importa si lo pisa o no lo pisa. Ahora bien, tener un caballo habitualmente ganador en competencias de turf es buena suerte hasta cierto punto, puesto que si un caballo de carrera es elogiado, repetida e insistentemente, se le debe vender rápido y sin dudarlo, ya que la consecuencia de tanto elogio va a hacer que este caballo ya sea ojeado, o sea, que le hayan dado mal de ojo y se va a enfermar o simple y sencillamente nada más se muere. Fuera de eso no, no es nada grave, ¿sí? El caballo acarrea buena suerte no solo en este mundo, sino también en el más allá. Según una creencia nórdica, hay que enterrar un caballo en todo cementerio antes de sepultar el primer cadáver humano, porque de esta manera se está abriendo el camino hacia la resurrección, ya que el caballo simbólicamente lleva las almas al más allá, asegurándole la llegada a un buen destino. Eso es lo que dicen y se cuenta. También el caballo tiene participación en la confección de un amuleto de buena suerte que, por lo que se sabe, resulta sumamente efectivo. No sé cómo se confecciona, ni mucho menos, pero ahí hay tantos y bueno, cada quien, ¿no? Se realiza de la siguiente manera. Al amanecer de un sábado se liman un poco los dientes de un caballo, y el polvillo resultante se debe mezclar con cera virgen, la pelusa obtenida de rayar un naipe y vermellón. Bueno, sabrá qué rayos quieren decir, pero bueno. Con todo esto, se hace una pelotita que se debe de guardar secretamente entre las ropas o dentro de algún dije o colgante, y la persona que lleve este talismán va a estar segura de que su suerte en el juego va a ser perfecta. Vamos a ver qué se nos dice acerca de los animales como yo. Pero, el gato o el gato negro, ¿qué se dice de nosotros? Yo, que soy la sombra felina nocturna, sé que se han dicho muchas, muchas cosas, y yo solamente te digo que si se te cruza un gato negro, es porque iba a algún lado. ¿Verdad? Pero, en fin, vamos a ver qué nos dicen también de los gatos negros. El gato ha sido tenido en todas las épocas como fama de provocar mala suerte, lo cual no es cierto. Esto es muy extraño si se tiene en cuenta otra idea antigua popular que dice que los gatos tienen siete vidas, cosa que no parece justamente algo malo o de mala fortuna o suerte. Es probable que la fama de ser causante de desgracia se deba justamente a esta característica tan difundida de las siete vidas. Aún en años ya lejanos de la oscura Edad Media como en el luminoso siglo XVII, prestigiosos humanistas veían esta capacidad de supervivencia del gato, estas siete almas que supuestamente posee, como la prueba irrefutable de que eran animales demoníacos, cuando no directamente el demonio mismo hecho gato. Estamos hablando de los gatos negros principalmente, aunque también lo han querido aplicar a todos y cada uno de los gatos. Pero en fin, esta es la razón por la cual el gato goza de tan mala fama, y el agregado de ser un gato negro es solo un toque más de oscuridad, acentuado por este color funerario. El gato es lisa y llanamente el demonio cruzándose nuestro camino. Es curioso que siglos después el psicoanálisis identifica al gato con lo femenino, como si la creencia popular acerca del demonio hubiera derivado en la mujer. La relación entre la imagen del gato cruzándose delante de una persona y la idea de que es el demonio quien se interpone en el camino justifica que el remedio ante esta circunstancia sea protegerse de las consecuencias mediante la persignación repetida, mientras el gato esté ante la vista de la persona. Esto, si el gato es negro. Ya ven, ya se acaba de enojar la reina. El signo de la cruz alejará de inmediato al maligno, que supuestamente se oculta tras esta apariencia felina. Para el caso de los gatos negros, hay un detalle importante todavía para destacar. En caso de que un gato negro sea criado desde recién nacido en una casa de familia, lejos de ser nefasto, será de muy buena suerte para todos y cada uno de los integrantes. Esto no nos quita que este gato negro seguirá siendo una representación del diablo. Así que hay que cuidarse de no alimentarlo con pan, puesto que, como se sabe, el pan es una representación del cuerpo de Dios. Otros signos de mala suerte relacionados con los gatos se dan en el caso de pisarle la cola a uno. Si quien le pisa la cola es una mujer, va a perder toda la posibilidad de ir a una fiesta durante mucho, mucho tiempo. Y en el caso de que sea un hombre quien le pise la cola al gato, entonces permanecerá soltero. Ni modo. Eso es lo que se cuenta. Y es lo que dicen sobre la mala o la buena suerte que dan los gatos. Pero en realidad los gatos son seres fascinantes, son seres luminosos, que en realidad recogen la mala energía de las estancias y los lugares y personas con los cuales se juntan. Es más bien de buena suerte tener un gato. No es de mala suerte y lo sabemos. Y más yo que soy la sombra felina nocturna, se los digo, ¿cómo ven? Bueno, sigamos adelante. ¿Qué otra cosa vemos más con los pobres animales? Bueno, con las golondrinas. Vamos a ver qué hay con las golondrinas. Dicen que esta bella y poética ave, signo de aventura y buena fortuna, está muy estrechamente relacionada con el culto cristiano. Todo comienza con una historia de la infancia del niño Jesús. Se cuenta que a la edad de seis años estaba jugando con otros niños en pleno campo. Y en determinado momento Jesús tomó barro y empezó a hacer con él figuras de pájaros con las alas abiertas, bellamente modeladas, que iba poniendo al sol para que se fueran secando. Un adulto, muy religioso, que pasaba, se puso a regañar duramente al niño, diciéndole que estaba pecando porque al trabajar con barro, violaba la prohibición de hacer algo en un día sábado. Furioso, el hombre se acercó a las figuras para aplastarlas a pisotones, pero el niño Jesús rápidamente dio una palmada y las figuras de barro se convirtieron en verdaderas golondrinas y salieron volando. Más tarde esas aves se posaron sobre la humilde casa en que vivían Jesús y su familia y tomando del barro con el que la casa estaba construida, el mismo barro con el que ellas habían sido hechas por el niño Dios, se pusieron a construir nidos sobre el tejado. De allí surge una de las primeras características positivas de las golondrinas. Cuando hacen un nido sobre una casa, llevan a este paz y ventura en recuerdo y agradecimiento al niño Jesús y se dice que en la casa donde anidan las golondrinas jamás hay disturbios ni desgracias, sino simple y sencillamente bendiciones. Una leyenda cuenta de que en los tiempos del Nuevo Testamento todas las golondrinas eran blancas y cambiaron su pelaje al negro en señal de luto cuando Jesús fue crucificado y muerto por el gobierno romano. Por eso, también, es que las golondrinas no cantan el jueves y el viernes santo recordando el día en que arrancaron las espinas de la frente de Jesús. Por toda esta significación profunda, se entiende que matar una golondrina sea de tan mala suerte y acarré tanta desgracia a quien lo hace. Así, como es de muy buena suerte ver desplegarse en vuelo una bandada de golondrinas porque se dice que la Virgen María va con ellas y eso contagia fortuna, así también se dice que maltratar a una es precisamente lo contrario y hasta símbolo funesto de la muerte tuya o la de la alguien más. Como anunciadoras de la primavera, las golondrinas representan la resurrección. Y así seguimos con lo que son las historias fantasmagóricas sobre animales y sobre todo lo que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver qué más traje aquí. Bueno, vamos a ver. Hacemos un pequeño paréntesis. Le damos un poquito de ese aire tétrico, de ese aire, ¿cómo decirlo? A eso. Vamos a tomar agua. Esto es lo que estamos contando ahorita con referencia a los animalitos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro animalito tenemos aquí? El grillo. ¿Qué cosa es lo que se dice ya de los grillos? Este pequeño insecto cantarín está dotado de diversas virtudes y todas ellas están relacionadas con la buena suerte y los buenos augurios. su simple presencia en las cercanías de una casa y es señal de que la buena suerte será traída hacia allí. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe matar a uno de estos simpáticos bichitos porque su signo positivo se tornaría negativo. Si un grillo rojo canta en la habitación, esta persona tendrá en general buena suerte y en particular va a ser afortunada en todo aquello que se refiere al amor y al sexo. El grillo blanco, en cambio, es anuncio de felicidad conyugal para las parejas unidas por el casamiento formal. Para traer la buena suerte a una casa o departamentos recién estrenados, hay que lavar los vidrios de todas las ventanas con agua en la que previamente se hayan hervido 10 patas de grillo. Dado que matar un grillo es de mala suerte, se procura una pata de cada uno de 10 grillos diferentes, lo cual se me hace una soberana y reverenda estupidez. Dejen en paz a los animalitos, déjenlos en paz. Vivan su vida y déjenlos vivir. Tanto derecho tienen ellos de vivir como tú de no estar fregándolos. Por último, existe la creencia de que cuando un grillo canta dentro de una casa, pronostica que ese hogar será abandonado muy pronto por quien lo habita y que será un cambio positivo y con visos de progreso. Eso es lo que se nos cuenta de los animalitos. Todavía hay otros tres animalitos más que les voy a decir. ¿Qué cosa es lo que podemos ver? Vamos a ver. Ya les había hablado de los búhos. Ahora vamos a hablar de la lechuza, que en parte tiene gran parte de los atributos del búho. También se cree que anuncia la muerte y que en general cruzarse en la noche con una lechuza es signo de que la mala fortuna comenzará a rondarnos. Pero no deja de ser llamativa la presencia de la figura de la lechuza en muchísimas pinturas religiosas de grandes artistas medievales, renacentistas y simbolistas. Y esto se debe a que en la antigüedad clásica la lechuza en realidad era un símbolo de la sabiduría. Y en tal carácter pasó a la liturgia cristiana como uno de los muchos atributos de Jesucristo, por lo cual esta vez nocturna tiene también un costado relacionado directamente con las energías positivas y quizá su mala fama se deba más que nada a su similitud con el búho. Pero acuérdense que también les he dicho que hay brujas que se transforman en lechuzas y desgraciadamente he visto videos de gente muy estúpida, por no decirlo menos, que en videos también aquí en YouTube, también en Facebook y en otras redes sociales, han matado lechuzas confundiéndolas con brujas. Y hasta hay videos muy tétricos en los cuales hasta les prenden fuego. No hagan semejante estupidez. Eso ya revela una gran enfermedad mental y una enfermedad del alma en contra de los animalitos. Y no se debe hacer así. Vamos a ver, creo que aquí está dando lata lo que es la reina de la casa, la emperatriz. Y que se quiere largar, que se quiere salir. A ver, ya, córrele, tigre. Para eso me gusta la suerte. Ya. No le gustan las historias, pues ni modo. Pero vamos a seguir adelante. El gato ya se fue, la gata ya se fue. Quedé el lata en otro lado entonces. Ah, cómo me molestan que mis descendientes sean así tan infelices, que no soporten las buenas leyendas, ni mucho menos. Algo tenía que hacer. Vamos a ver. Bueno, seguimos entonces contando un poco más de estas pequeñas historias sobre los animalitos. Yo les dije que había tres, faltan dos, que era el perro. ¿Qué cosa es el perro? El perro es el viejo y noble mejor amigo del hombre. Tiene la posibilidad, según la creencia popular, de ver a la muerte rondando. Y cuando esto sucede, el perro aúlla. Por eso el aullido del perro es considerado de muy mala suerte, un muy mal presagio. En Argentina hay una frase popular para significar que una persona tiene muy mala suerte. Está miado por los perros. En realidad, mucha gente no sabe que esta frase es en verdad una frase irónica, puesto que una forma de asegurarse buena suerte es dejarse orinar por un perro y no decirle a nadie lo ocurrido. Y es dejar que el perro, pues, nos orine sin que nadie más lo vea más que nosotros. También es de muy buen augurio que un perro interrumpa una ceremonia de matrimonio, ya que su aparición va a asegurar la fidelidad entre los miembros de la pareja. Y la historia que aquí en México se cuenta de los perros, que los perros muchas veces aparecen muertos en la mañana porque durante la noche se pelearon con la muerte o que tuvieron algún encuentro con algún ente maligno que quería destruirnos, algún ente que fue mandado por algún ritual de brujería y que él absorbió todo ese mal y dio su vida por nosotros. Aunque también los gatos, también los canarios, los pajaritos y demás mascotas pueden dar su vida también por sus amos para protegerlos de determinados rituales de magia negra o rituales de muerte. O incluso pelearse con la misma muerte, como ya les había dicho. La otra leyenda que aquí en México se cuenta, obviamente ya hemos oído hablar del cadejo, del cadejo negro y el cadejo blanco. Pero estas historias, como ya se las conté, no haré más que mencionarlas ahorita. ¿Cuál es la otra historia que se cuenta sobre los perros? Obviamente, la tan famosa leyenda de que los perros pueden ver espíritus negativos o espíritus positivos o pueden ver el mundo de los muertos o el mundo de lo que llamamos el astral, el mundo de las hadas, de los duendes y demás. ¿Qué cosa es lo que pasa entonces aquí? Simple y sencillamente dicen que colocándose las chinguiñas de los perros en determinada fase lunar, uno puede obtener el don de ver todas esas figuras fantasmales. Yo no les recomiendo que se lo hagan porque obviamente agarrarían una super mega infección tan terrible que eso sí, yo no me hago responsable de lo que les pueda suceder. Más si en cambio dicen que hay una luna especial, un día especial para que esto se haga y obviamente esto, pues yo no sé realmente qué día es, ni mucho menos, claro está. Pero esa es la leyenda que aquí cuentan en México. Si quieres ver fantasmas, quieres ver muertos, quieres ver todo lo que el mundo, digamos, espiritual te está ocultando, ponte las chinguiñas de un perro y ponte a chillar porque lo que vas a ver, pues no va a ser muy bonito aparte de la super mega infección, la super conjuntivitis que vas a tener durante un fregado mes para que se te quite, ¿verdad? Esto es lo que nos cuentan sobre lo que son los animalitos de poder, los animalitos en sí, y nos queda uno que es muy cortito y que es la hurraca. Este oscuro y bastante desagradable pájaro tiene, sin embargo, un costado benéfico. Se dice que sus sesos puestos a secar y transformados en polvos hervidos espolvoreados sobre caramelos traen la suerte eterna a quien los come, lo cual yo no sé de dónde rayos se habrán sacado tanta idiotez y estupidez en este caso, porque cómo vamos a matar un pobre animalito. Además, las hurracas, pues son parientes de los cuervos y los cuervos y los grajos también están relacionados con lo que es la buena o la mala suerte, o lo que es la magia negra en sí. Nunca hay que matar a este tipo de animales a menos que te estén molestando a ti. En todo caso, pues, aviéntales agua bendita, encomiéndalos a Dios y que se vayan. Son seres que también merecen vivir. Esto es lo que hasta ahorita hemos visto sobre los animalitos en este apartado de historias fantasmagóricas, celebrando a los mil suscriptores de este canal, Erick León Gatos Airet. Vamos a ver qué otra cosa más nos cuenta nuestra querida sombra felina nocturna. Vamos a tomar agua. ¿Qué más hay? No, 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 no. Bueno, vamos a seguir con otra pequeña leyenda, también de la Santa Inquisición, llamada El Judío Diabólico. ¿De dónde es esta leyenda? Pues no sé, vamos a ver de dónde es, si es que no lo dice. Se cuenta que procedente de México arribó a costas españolas un hombre que dijo llamarse Don Pedro Bustamante de Lada, de ascendencia judía. Llamó la atención su equipaje, un baúl antiguo que además de llevar los cerrajes oxidados, tenía casi hecha girones la cubierta de cuero, de modo que su aspecto era en verdad repulsivo. Sobre todo llamaba la atención el color y la textura de la superficie. Pero, ¿qué clase de piel es esta? Preguntó un funcionario de la aduana. ¿Es acaso de cerdo? El judío lanzó una mueca al oír la última palabra, acuérdense que ellos no comen cerdo, y al parecer con doble sentido, ya que su sonrisa estuvo cargada de picardía, una picardía malsana y quizás pediabólica y asentó. Le aseguro que esa cubierta no es ni podría ser de marrano. El hombre se alojó en un barrio pobre de Sevilla, donde ocurrió un suceso extraño muy impactante incluso para los delincuentes de la zona. En una carnicería, un hombre que había trabajado como corchete de la Inquisición Española y que se había destacado por aprender con violencia a los sospechosos de ser marranos, así se les decía en España, a los judíos que se convertían a la fe de Cristo, pero que seguían practicando el secreto en judaísmo. ¿Qué le pasó a esta persona? Que amaneció colgado de un gancho y sobre su cabeza había sido cocida con alambre una cabeza de cerdo. Resultaba aterrador ver que le habían arrancado la piel. Después se supo que le faltaba un gran trozo de piel, la cual pendía de otro gancho al lado. Por más investigaciones que se llevaron a cabo, nunca se logró saber dónde había quedado el resto. Se supuso que si la piel faltante había sido tirada en algún basurero de la ciudad, perros y ratas ya habían dado cuenta de ella. Don Epic Menio a la torre, miembro destacado de las redes de vigilancia de la Inquisición y muy amigo del corchete asesinado en la carnicería, fue nombrado para esclarecer el caso. Sus investigaciones involucraron al oficial de la aduana que había recibido hacía apenas unos días al judío, cuyo supuesto nombre era Pedro Bustamante de Lara. Se buscó verificar sus datos, pero no se hallaron registros de su nombre por ningún lado, hasta que una hostería de Sevilla se supo que hunde un hombre llamado Don Pedro Enríquez, quien llevaba consigo lo que sería su perdición. Una horrenda maleta que parecía estar cubierta de piel humana, tal fue la observación acertada de la patrona. Don Epic Menio fue sacando sus conjeturas a raíz del comentario sarcástico del judío que se había presentado en la aduana con el nombre seguramente falso de Pedro de Bustamante y con el antecedente del cadáver de la carnicería, el hombre de la Inquisición que tenía la cabeza de cerro cocida con alambre, el criminal con alambre, el criminal era un judío falsamente convertido al cristianismo. Se allanó de inmediato el cuarto donde se alojaba al judío, de quien la patrona informó había salido muy temprano, pero nada había en él. Se ha ido sin pagar el muy descarado, se quejó la dueña de la hostería. Luego dudando añadió, Pero si no le he visto cargar maleta alguna, será cosa de hechicería y salió del cuarto maldiciendo y rezando a la vez. No hay duda de que ha sido él, dijo Don Epic Menio a la torre su ayudante, Jorge Gandara. Es un judío marrano, pero lo que no me explico es por qué el desollamiento de la víctima. Vamos pronto, Gandara. Debemos dar alcance a ese sospechoso. Nada se sabrá de cierto hasta que no se ajusten las cuentas. Estoy seguro de que con el aplasta cráneos pronto confesará, hasta lo que no le habremos preguntado. Más nada se supo del judío asesino en una semana, al cabo de lo cual se descubrió el cadáver desollado de un alto funcionario de la Inquisición. Esta vez no hubo cabeza de cerro, pero en su piel, dejada en la misma cama que el cadáver se notó un hueco. Parecía que el asesino quería ser evidente que se había llevado un trozo de ella. Un mes después, luego de minuciosas investigaciones, el judío fue hallado en la cripta de un antiguo cementerio, cuando desollaba a las hijas, a la hija de unos verdugos del santo oficio, mientras ésta se hallaba todavía moribunda. —¡Qué asco y qué crueldad por Dios! —dijo Gandara, y salió casi vomitando del lugar, lo cual demostraba que pese a trabajar para la Inquisición, aún no había visitado sus cuartos de tortura. Luego de sufrir los peores castigos en varios aparatos diabólicos de tortura, el judío reveló su historia, que reconstruimos de la manera siguiente. Una mañana, de 1524, don Pedro Enríquez, nombre real del asesino, quien era un rico comerciante en telas, arribó al puerto de Veracruz, en donde lo primero que hizo fue entrevistarse con don Antón Suárez, un anticuario establecido en aquella ciudad a quien había conocido en España desde la niñez. Si bien sus relaciones no habían sido del todo cordiales, nada alegraría más a don Pedro que ver una cara conocida en tierras extrañas, además de que veía en la amistad un modo de entablar relaciones sociales para ampliar sus negocios. Algunos hombres de edad madura tenían un vivo interés por la cultura de los vencidos, y consideraban una gran injusticia el que no se hicieran entonces esfuerzos por estudiarla, con lo cual estos cultos caballeros se adelantaban a su tiempo y a las intenciones de los frailes franciscanos de rescatar los saberes indígenas mediante informadores de la clase noble mexica. Don Antón había conseguido que un par de franciscanos poco ortodoxos le facilitaran algunos escritos sobre lo que habían entendido de los relatos de algunos cautivos, ancianos que se presumía habían sido sacerdotes en Tenochtitlán. Don Pedro Enríquez adquirió esos documentos a un precio muy alto. Negocios o negocios, amigo Enríquez, había dicho el anticuario encogiéndose de hombros mientras contaba el dinero. A pesar de ser de carácter iracundo, don Pedro pudo contenerse. Como hombre de negocios, sabía que el autocontrol era fundamental para el éxito comercial, pero pensó, me ha visto la cara este infeliz. Estos documentos no valen ni la décima parte de lo que me ha pedido por ellos, pero ya tendré ocasión de hacer con él un negocio que lo deje en la ruina. Se puso a estudiar los documentos durante un viaje a la capital. Una jornada delante de él viajaba un grupo de frailes conocido como Los Doce, el cual encabezaba a Fray Martín de Valencia, quien fungiría como el primer inquisidor de México antes del establecimiento oficial del santo oficio en la Nueva España. Tras un largo viaje, los españoles se hallaban cerca de la capital del nuevo territorio conquistado, y entonces Pedro Enríquez se enteró de la ejecución de cuatro indios tlaxcaltecas por haberse enterado a Fray Martín de Valencia de que se les había descubierto adorando a sus antiguos dioses. Don Pedro se lamentó profundamente de que aquel simple hecho les hubiera merecido la muerte y para evitarse problemas con los doce, ocultó lo mejor que pudo en su equipaje los papeles comprados al anticuario Suárez. Como estudioso, de todo lo cuanto se relacionaba a la cultura azteca, sabía que a los indios de América se les consideraba descendientes de las doce tribus de Israel, las diez tribus perdidas de Israel en este caso, que luego de librarse del cautiverio del rey de los asidios habían marchado al oriente y que transcurrido un buen tiempo se hallaban en Occidente. Por ello, algunas palabras de los indios de América eran parecidas a las hebreas, como Pirú, Perú o Ají. Además, sobre don Pedro pesaba el terrible antecedente de haber sido acusado de marrano en España. Una vez alojado en uno de los asentamientos españoles que se habían establecido en las orillas de la laguna, en cuyo centro lucían todavía la ruina de Tenochtitlán, don Pedro Enrique se dedicó a buscar los modos de entablar relaciones comerciales. Ah, rica el agua. En algunos días realizó con éxito varias negociaciones y entonces se dispuso a conocer el lugar de los hechos que había protagonizado don Hernán Cortés, pero sobre todo le interesaba conseguir piezas de la cultura azteca que le ayudaran a difundir esta interesante civilización en Europa. Pero sus recorridos no le dieron frutos. Todo era un cúmulo de piedras destrozadas por cañonazos o perforadas por tiros de arcabuces y las piezas de cerámica no le atraían gran cosa. Tal vez pudiera encontrar un idolillo intacto que maravillara a sus amigos y familiares, pero ello era difícil, empeñados como estaban los españoles en demoler el pasado indígena. Una tarde, mientras deambulaba por una de las calzadas construida por los aztecas, creyó ver que una cabecita de piedra sobresaliente el fango. Sin pensarlo mucho, se lanzó al agua y no ocupó en sí de felicidad. Se trataba, como deseaba, de un idolillo azteca intacto. Sin embargo, su alegría se opacó en parte por el terrible aspecto del dios que parecía conservar costas de sangre en toda su rugosa superficie. Como pudo, trató de limpiar con sus manos el idolillo. Lo talló con hierba y lo sumergió varias veces en el agua. Luego lo ocultó entre sus ropas y se dirigió a la posada en que se había alojado. Había volteado hacia todos lados para verificar que nadie fuera testigo de su hallazgo. Al entrar en su habitación, con una gran sonrisa, puso al idolillo sobre su mesita de noche y se dispuso a cenar, ingirió alimentos en abundancia y poco después se acostó. Cerca de la medianoche, lo despertaron fuertes pisadas en su cuarto. Extrañado, se incorporó ligeramente y descubrió ante sí una silueta enorme con forma sobrehumana, la cual se recortaba contra las cortinas iluminadas por la luz de la luna. Estuvo a punto de gritar, pero se contuvo pensando que se trataba de una pesadilla, producto de la digestión de su abundante cena, pero se convenció de lo contrario cuando sintió una cuchillada en su brazo izquierdo, esta vez y gritó tocándose la parte herida. Aterrado, se dejó caer de la cama y buscó a tientas con la mano derecha algo con que defenderse, mientras trataba de deshacerse de las cobijas con el movimiento de sus piernas. Su mano buscó el idolillo en donde recordaba haberlo dejado, pues pensó que le serviría como proyectil, pero en el buró ya no había nada. En su lugar tomó un crucifijo de madera abandonado ahí por un anterior huésped. El judío volteó rápidamente hacia donde había aparecido la enorme silueta. Si bien convencido de que poco podía hacer para salir vivo de aquella situación, pues no tenía a su alcance un arma más sólida y fuerte para hacer frente al enemigo, más descubrió con gran alivio que aquel intruso había desaparecido. Temblando y sintiendo la sangre chorrear sus ropas, logró encender una vela y exploró la herida. Un buen trozo de piel pendía de su brazo. Dios santo, dijo a media voz con la garganta y los labios resecos. Atendió lo mejor que pudo su herida y al cabo de una hora se dispuso a acostarse de nuevo. Pero antes fue hacia las cortinas para cerrar la única ventana, por donde creía que había entrado el malhechor. En cuanto a la puerta se veía a simple vista que tenía puesto el pasador. Seguramente la única intención de su atacante había sido llevarse el idolillo. Pensó mientras metía mano tras la cortina para asegurar la ventana, pero quedó petrificado al descubrir que estaba cerrada. No puede ser. ¿Por dónde pues ingresó el intruso? Tras unos momentos de indecisión con la frente llena de sudor creyó entender quién había sido su atacante. Se dispuso entonces a buscar al idolillo azteca por la habitación. Lo encontró debajo de la cama y lo tomó con sumo cuidado como si temiera que éste lo mordiera y lo puso dentro de una bolsa de cuero la cual cerró firmemente. Después se acostó pero no se atrevió a apagar la vela de cera ni a mirar los ojos ni a cerrar los ojos mejor dicho. Entonces se le ocurrió buscar en los documentos adquiridos en Veracruz información sobre el idolillo así que se puso a releerlos pero no había muchos datos sobre los dioses aztecas. Un nombre le llamó bastante la atención el de Xipe Totec o Xipe Totec el dios de Sollado o nuestro señor el de Sollado el cual según las creencias mexicas se había arrancado la piel para darla como alimento a los humanos. Muy temprano bajó a desayunar y luego fue hacia el lago con la firme intención de sumergir en sus aguas al ser maligno esculpido en piedra que había encontrado la víspera. Para su sorpresa antes de llegar a su destino vio bajar al anticuario de un carruaje. Albricias dijo don Antón Suárez al descubrirlo a su vez al abrazarlo don Pedro pensó en el modo de obtener más información sobre el idolillo y al mismo tiempo sacar provecho de este y causarle un mal al odiado anticuario. Sí se le ofrecería por el doble de la suma que había pagado por los documentos de los frailes debería hablarle maravilla de Xipe Totec entonces le dijo al oído no sé qué clase de negocio le traigan por acá pero tengo uno fabuloso que proponerle ah por esa cara de desvelo que trae estoy seguro de que ha de ser algo muy interesante ni se imagina pero vayamos a la hostería para platicar a gusto sobre este asunto nada mejor me va a caer que una buena sopa aguada luego del largo viaje que he tenido ah pero usted pagará no es cierto don Antón señalando con el dedo el pecho de su acompañante y este puso cara de contrariedad digo ya que es usted quien invita ah bueno eso sí oh claro claro venga ya instalados a la mesa junto a una ventana que daba al lago y luego de servirse de alguno de los mejores manjares del lugar don Pedro quiso empezar por hacer un reclamo encuentro mi estimado don Antón muy pobre sin datos los documentos que me ha vendido un precio altísimo caray don Pedro no pretenderá que yo por Dios y al decir esto se aplicó con saliva las manos de su acompañante una de las cuales temblaba evidentemente más que la otra nos conocemos desde Sevilla y usted sabe que yo nunca acostumbro devolver dinero vamos olvide eso don Pedro trataba de ignorar las punzadas que empezaba a sentir en la herida no es lo que he querido decir sino simplemente necesito más información este es el negocio que usted quería proponerme una parte de él por otro lado empezó a abrir su bolsa quiero ofrecerle esto y que usted me diga si se trata de Xipe Totec no sé de qué me habla además idolillos hay por todos lados pero este es muy especial véalo usted pidió don Pedro abriendo su bolsa todo lo que daba para mostrar al idolillo Xipe dijo algo de sí creo que lo conozco pero ¿por qué no lo extrae? póngalo aquí en la mesa justo en ese momento pasaba el inquisidor Fray Martín de Valencia en compañía de los demás integrantes de los doce don Pedro que había obedecido al impulso de extraer al monstruo lo volvió a meter a la bolsa ¿qué pasa? ¿es tan malo traer una roca tallada como esa? oiga ese idolillo sí que es terrible porque está desollado ah sí lo sé don Pedro no quitaba a la vista de Fray Martín y sus acompañantes que se alejaban pero viraron en redondo y se dirigieron directo al comedor no puede ser ¿lo habrán visto? le repito mi estimado amigo ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar si cae a usted una cosa burla como esa? don Pedro recordó los terribles alaridos de los indios tlaxcaltecas ejecutados por idólatras y le refirió aquellas muertes al anticuario mientras veía acercarse a los dos y pensaba en cómo salir sin ser notado pero usted somos españoles por Dios si le encuentran con eso diga nada más que sintió curiosidad por él o que se disponía a destruirlo el otro había cerrado firmemente la bolsa y veía ahora los severos rostros de los inquisidores quienes solicitaron al dependiente una mesa larga para poder sentarse todos a tomar un refrigerio en realidad me han acusado de marrano dijo don Pedro casi al oído de don Antón y alguno de estos failes recordará el proceso que se me siguió en España así que corro peligro junto a los doces y descubren que cargo esto me acusarán de idolatría mi objetivo al hablar con usted era saber más sobre este dios ¿tiene algún otro documento? don Antón lanzó un suspiro y luego lastimosamente se decidió hablar dice no pero bueno la comida bien valdrá que le obsequie algunos datos aunque bien sabe usted colega que negocios son negocios y que la amistad por la amistad misma puede llevar a la ruina tomó la cuchara y se dio el lujo de solver la sopa muy despacio antes de continuar impaciente y angustiado Pedro Enrique sintió verdaderas ganas de estrangularlo pues bien amigo el culto el culto a Xipetotec era era en verdad terrible pues bien sus sacerdotes desollaban a quienes sacrificaban en su honor y se vestían con la piel aún caliente y sangrante la razón de ello era con eso es suficiente por ahora don Pedro sentía manar su propia sangre debajo de la ropa y se dispuso a salir pero el anticuario lo jaló de la manga izquierda y le recordó la cuenta pero Enrique no pudo lanzar un agudo grito de dolor ¡Auch! uno de los frailes que no le había quitado la vista de encima desde que llegó tratando de reconocerlo se decidió al fin acercarse ¿le pasa algo caballero? don Enrique se tocaba el brazo adolorido la tela que lo cubría se había manchado ligeramente en sangre déjeme ver dijo el fraile y le descubrió la herida de un tirón pero como se ha hecho esto es necesario que se atienda creo que empieza un proceso de infección que puede costarle el brazo no es nada padre aseguró el comerciante agachando el rostro y dejando unas monedas en la mesa salió de ahí lo más pronto que pudo en la calle lo alcanzó el anticuario déjeme llevar su bolsa se hallo usted lastimado don Pedro se dejó arrebatar el bulto olvidó entonces que deseaba obtener un beneficio económico a cambio del idolillo y corrió cuanto pudo para ocultarse en su aposento y hacer los preparativos del día siguiente para emprender su viaje de regreso a Veracruz aquella noche luego de lavar su herida se tendió a dormir todas las emociones vividas de haber pasado en vela la noche anterior hicieron que cayera en un profundo sueño reparador por lo que no se enteró del escándalo que suscitó el asesinato de don Antón Suárez en su habitación al anticuario le habían arrancado toda la piedra al padecer dado el dolor reflejado en su rostro mientras aún vivía las autoridades encontraron la figurilla de Chipetotec y decidieron que aquello era asunto que debían atender los doce en cuanto los frailes se presentaron en el cuarto de don Antón el hombre que se había acercado a don Pedro el día anterior reconoció que aquella era la bolsa que cargaba el comerciante de telas de modo que usted cree que él empezó a decir don Fray Martín de Valencia jurgando en la bolsa el fray la acusadora encontró un documento con el nombre completo del comerciante pues tiene el agravante de haber enfrentado un juicio ante la Inquisición en España por ello creía haber visto su rostro antes parece que logró sobornar a algún personaje notable pero estoy seguro de que su devoción cristiana es falsa y ahora se dedica a prácticas extrañas que están relacionadas con estas figurillas diabólicas al decir esto tomó con asco a Chipetotec que estaba bañado en la sangre del anticuario y le ordenó a un mozo que lo hiciera pedazos pero el joven mestizo que era muy supersticioso prefirió lanzarlo a la laguna el conductor de carruajes que había sido enviado a los aposentos de los doce para informar del hecho criminal y al parecer demoníaco que allí se había dado dando vueltas a su sombrero dijo si hablan ustedes de don Pedro Enrique sé dónde está alojado pues me pidió que mañana muy temprano pasara por él si es un asesino y hechicero yo mismo ayudaré a prenderlo no hace falta buen hombre tenemos gente armada a nuestro servicio dijo Fray Martín de Valencia basta con que nos indique donde duerme el señor Enríquez poco antes del amanecer don Pedro despertó al oír que azotaban la puerta entonces descubrió que tenía el brazo dormido de ese preso Pedro Enríquez adivinando que algo terrible había sucedido en relación con el idolillo el comerciante corrió hacia la ventana luego de tomar apresuradamente su ropa hacia algo de dinero pero descubrió con terror que algunos hombres armados con picar lo esperaban de aquel lado entonces la puerta fue abierta a golpes y decidió entregarse a las autoridades como don Pedro pensaba saltar con el brazo así de inflamado le dijo el fraile con el que había hablado en la fonda entonces el aludido descubrió que en efecto su brazo izquierdo había alcanzado un gran volumen el hombre fue entregado a la justicia a seglar y condenado a la horca su juicio había sido rápido y en él se le enteró con detalle del asesinato y desollamiento del anticuario en contra del acusado se tomaron las declaraciones que hizo acerca de haber sido atacado por el dios desollado es un loco hechicero e idólatra que se le queme en vida tal fue la sentencia no obstante la noche anterior a su ejecución su celda fue abierta por una mole de piedra desde la calle quienes vieron a la enorme figura y al judío desaparecer en la penumbra creen que don pedro al verse tratado de modo injusto por la inquisición que lo acusaba además de marrano de asesino había vendido su alma al demonio con la firme intención de convertirse en el sacerdote del cruel dios desollado el cual llevaría directamente a las casas de quienes trataban de acabar con el culto a los dioses del pasado así después de una serie de extrañas muertes entre gente que tenía relación con el santo oficio en la nueva España el judío había llevado a Xipetotec al viejo mundo en una maleta inexpugnable pues nadie se atrevía a acercarse a ella intuyendo la verdad que se hallaba recubierta de piel humana de gente maldecida por el diablo mismo don Epicmenio a la torre quiso hacer una última pregunta a don Pedro antes de que este fuera ejecutado y que ha hecho con los trozos de piel que no aparecieron sin inmutarse el judío respondió he vestido a Xipetotec y donde se haya este preguntó ahora Gándara pero la respuesta a ello nunca la pudieron obtener ni mediante los peores tormentos días después al acercar el verdugo el fuego a la hierba que rodeaba el madero donde fuertes cadenas tenían inmovilizado a don Pedro surgió tremenda llamarada que quemó los vellos de los rostros de los circunstantes más próximos la llama de un extraño color azuloso casi negro se extinguió casi tan pronto como surgió y en cuanto a los curiosos fijaron de nuevo sus ojos en el madero hallaron que nada quedaba del cuerpo del judío se había hecho cenizas nunca se halló rastro alguno del condenado y creyendo que el diablo mismo había venido por él todo mundo se santiguó y se alejó del lugar tan pronto como pudo y esta es la historia del judío que se convirtió en sacerdote del cruel dios jipe o xipetote aquel dios llamado nuestro señor el desollado que tantos sacrificios incluyó en la época de los mexicas aquel sacrificio con el que inauguraron el gran templo mayor de la gran tenostitlán en el cual le pidieron los recién llegados a una princesa virgen para que pudieran ellos obtener un linaje y una estirpe real verdadera y mucho mejor que la que ellos tenían pero aquel sacerdote indígena por orden de aquel que había pedido a la princesa fue a la primera a la que desollaron y claro está que cuando invitaron a sus a las personas que habían pedido a esta princesa lo primero que vieron aquellas personas fue precisamente al gran sacerdote vestido con la piel desollada encima de la antes bella princesa y obviamente también ellos fueron víctimas de los mexicas adoradores del dios shipetotec y así es como acabamos este primer especial de los mil suscriptores con estas pequeñas historias fantasmagóricas en ocasiones pues las historias terminan siendo un poco largas pero pues se va siguiendo el hilo de la misma y pues obviamente se va viendo que va teniendo un hilo la historia y vamos viendo que sucede con esta querida sombra felina nocturna miren que porte su cabeza que gran distinción tiene es hermosa verdad bueno pues mis queridos amigos felinos nocturnos yo les agradezco por haber permitido llevar hasta ustedes estas pequeñas historias estas leyendas en este tiempo que han sido tal vez olvidadas pero que siguen produciendo miedo a quienes los oyen oiganlas bajo si pueden nubes de tormenta rayos truenos centellas con la luz apagada la luz de las velas si las quieren prender negras eso ya es cosa suya yo no me hago responsable de que les jalen las patas cuando terminen de leer de oír estas historias eso ya es cuestión de ustedes yo me despido de ustedes la sombra felina nocturna se retira y yo Erick León Gatos Airet les agradezco su compañía estas fueron nuestras primeras leyendas que estén muy bien pues les deseo una fantástica noche de sustos que estén muy bien hasta luego nocturna 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 nocturna